Hola, hola amigos, bienvenidos a mi cocina nuevamente, mi nombre es Yadira. El día de hoy prepararemos unos deliciosos chiles rellenos de queso. Los invito a quedarse conmigo en este video y vamos a preparar estos deliciosos chiles rellenos. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Yo tengo aquí 6 chiles de tamaño mediano y también voy a hacer 3 chiles jalapeños, pero ahí es opcional. Tengo 8 jitomates roma, chicos, de preferencia que estén bien rojitos. Y tengo un chile jalapeño, es para darle un poquito más de sabor a la salsa de jitomate, solamente voy a usar un chile. Usaremos una pizca de comino entero, media cucharadita de orégano, 2 ajos y un trocito de cebolla. Esto será para hacer nuestra salsa. 4 huevos. Vamos a necesitar queso, yo tengo 450 gramos de queso fresco. Y por aquí tenemos harina, yo tengo media taza de harina, esta va a ser la necesaria. Aceite es necesario y sal al gusto. Por aquí tengo agua ya caliente. Vamos a poner nuestros jitomates a hervir. Y yo voy a agregar un chile, esto es opcional para nuestra salsa. Vamos a dejarlos hervir por unos 5 minutos o hasta que estén suavecitos. Ahora que ya están listos nuestros jitomates, vamos a pasar a licuar nuestra salsa. Vamos a agregar el orégano, los cominos y la cebolla y el ajo. Vamos a licuar con 2 tazas de agua y pasamos a licuar. Ahora en nuestra cazuela ya caliente vamos a agregar aceite, unas 3 cucharaditas y pasaremos a freír nuestra salsa. Vamos a ponerle sal al gusto. Yo agregué una cucharadita en total de sal y pues la sal es al gusto, hay que ir probando. Y aquí vamos a dejar nuestra salsa a que se sazone muy bien. La dejaremos hervir por unos 4 a 5 minutos. Y nuestra salsa ya está lista, vamos a apagarle a nuestra cazuela y vamos a reservar hasta que estén los chiles listos. Vamos a empezar a suazar nuestros chiles. Los voy a poner directamente en la parrilla y los vamos a ir volteando hasta que todo el pellejito se les infle. Y ahora que nuestros chiles van estando listos, vamos a ir poniéndolos en una bolsa para que empiecen a sudar. Y así vamos a hacer todos nuestros chiles. Vamos a pasar a limpiar nuestros chiles, ya están listos para quitarle todo el pellejito. Podemos usar una toallita de cocina y vamos nada más limpiando. Y así nos irá quedando nuestro chile ya limpio. Y ya que esté limpio vamos a abrirlo. Solamente le vamos a hacer una pequeña abertura y le sacaremos la semilla con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper y no nos dé problemas para rellenarlo. Así nos quedará ya limpio y es todo lo que haremos con nuestro chile. Ya tenemos todos nuestros chiles listos, ya limpiecitos. Vamos a ir reservando para pasar a ponerles el queso. Vamos a pasar a cortar nuestro queso, vamos a cortarlos en pedacitos más o menos así y vamos reservando. Ahora vamos a pasar a rellenar nuestros chiles y le vamos a poner uno o dos pedazos de queso. Ahí va a ser al gusto. Yo le voy a poner dos pedacitos. Vamos a ocupar palillos para que nuestro chile quede bien selladito. Le vamos a poner uno o dos palillos y así va a quedar nuestro chile. Así vamos a ir haciendo todos nuestros chiles, queso al gusto. Así aseguramos nuestro chile con dos palillos. Al chile jalapeño le vamos a poner un pedacito de queso más pequeño. Lo vamos a cerrar así de esta manera. Y así vamos a hacer todos nuestros chiles. Ahora vamos a pasar a ponerles la harina. Y vamos a ir reservando en otro plato. Y ya terminamos de enharinar los chiles. Ya que tenemos listos nuestros chiles, vamos a reservar y pasaremos a hacer nuestro huevo. Ahora pasaremos a hacer nuestro huevo. Vamos a separar la clara de la yema. Lo vamos a ir poniendo en nuestro tazón donde vamos a batir nuestro huevo. Ahora que ya tenemos nuestras claras. Ahora que nuestro huevo está a punto de nieve, vamos a agregar un poquito de sal. Vamos a ir poniéndole poquita harina. Esto va a hacer que nuestro huevo no se nos despegue del chile. Y vamos a agregar también las yemas. Y seguimos batiendo. Ahora nuestro huevo ya está listo. Vamos a pasar a capear nuestros chiles. Yo por aquí ya tengo aceite calentando a fuego bajito. Vamos a empezar a poner nuestros chiles. El aceite ya está caliente. Así vamos capeando y vamos a ir poniendo. Nos ayudamos de una cucharita para ir poniéndole aceite en la parte de arriba. Para que se vaya dorando el huevito de arriba. Miren que bonitos quedan. Miren así nos quedaron nuestros chiles. Ahora sí vamos a pasar a ponerlos a nuestro caldillo. Ahora ponemos nuevamente a hervir nuestra salsa de jitomate. Y ya que está hirviendo nuestra salsa, vamos a ir agregando los chiles. Despacito para que no se nos vayan a romper. Le ponemos juguito arriba. Si no vas a comer todos los chiles en ese momento, solo agrega a tu salsa los que vayas a necesitar. Miren como quedaron nuestros chiles. Vamos a apagarle a nuestra cazuela, pues ya están listos para disfrutar. Y bueno, ha llegado la hora de probar nuestros chiles. Miren que delicia. Están súper deliciosos. Ahora vamos a probar el chile jalapeño. Ese sí es un poquito picoso, pero quedan súper deliciosos. Aquí quedó nuestra receta de chiles. Ya tengo otra receta de chiles rellenos. Es uno de mis primeros videos. Muy deliciosa, la verdad. Espero y la puedan preparar en casita. No se les olvide regalarme un like si les gustó la receta. Compartir el video con algunos de sus amigos. Y bueno, gracias a todos. Gracias a los nuevos suscriptores. Ya somos dos mil. Gracias, gracias de verdad a todos por su apoyo. Y yo los espero en una nueva receta en un próximo video. Adiós.